¿Qué criterio le obedece el hecho de que se reporta de que Huacho ha sido herido? Pues lo siento porque a pesar de que sea un bandido, me entiende, es un ser humano. Yo siento que todo ser humano se ha herido. Me gustaría que la policía lo detenga, para que lo detengan vivo, para que así pueda hablar.